Continuamos recorriendo esta, la versión 28 de Colombia Moda 2017, donde el eslogan es el nuevo juego y Aritex, una empresa del Valle del Cauca, pues es ejemplo de ello. Andrés Luna es el director de innovación de esta compañía. Andrés, bienvenido y hablemos un poco de esa innovación y ese nuevo modelo de negocio que están implementando ustedes. Hola a todos, Aritex es una empresa comercializadora y productora de camisetas que desde hace más de 20 años se ha mantenido como líder en el mercado. Y esta vez hemos querido entregar toda esa trayectoria, todos esos 20 años de experiencia y permitir que cualquier persona pueda abrir su propio punto Aritex. Pero digamos lo más innovador de todo esto es que queremos que las personas no sufran tanto administrando un negocio de moda y que sea muy sencillo y todo esto lo hemos desarrollado a través de la tecnología. Permitimos que cualquier persona fácilmente pueda tener todos los datos, todas las analíticas, toda la autogestión de su negocio sin tener que lidiar con inventarios, productos. Digamos que esto es un software que hemos desarrollado a través de apps, a través de aplicativos móviles que permiten que cualquier persona pueda administrar fácilmente su negocio desde su casa o desde su celular o desde su tablet, de donde sea sin tener que complicarse tanto. ¿Vale la pena rentable invertir en tecnología para ganar en el negocio? Realmente Aritex es una de las pocas empresas en Colombia en el sector de la moda que tienen un departamento de innovación. Vale la pena totalmente porque es mantenerse al día, mantenerse, pensar en el futuro y pensar realmente en cuáles son como los cambios que se están generando en el mundo, en el retail. Gracias Andrés, ahí está entonces Aritex, una de esas nuevas empresas que ha ingresado y que ha implementado el nuevo juego y que es ejemplo aquí en Colombia Moda 2017. Nosotros por supuesto los invitamos a seguir ahí conectados ingresando a www.colombiamoda.telemedellin.tv y participar con el numeral Colombia Moda 2017, Telemedellín, el canal oficial de la Semana de la Moda.